Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. No obstante, se dice que todo el mes de octubre está destinado a tales fines. El cáncer de mamas es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se origina con el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama y si no es tratado de manera temprana, puede avanzar hacia otras regiones del cuerpo, principalmente los ganglios linfáticos axilares. En nuestro país se calcula que una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. Una de las características más importantes del cáncer de mama es su alta incidencia. En Argentina se detectan entre 15.000 a 20.000 nuevos casos por año. Aunque la enfermedad no puede evitarse, es posible realizar lo que se conoce como prevención secundaria que consiste en el diagnóstico precoz de la enfermedad para comenzar el tratamiento en sus etapas iniciales con terapias menos agresivas y con mejores resultados. La detección precoz entonces se presenta como el principal aliado en la lucha contra el cáncer de mama. Dado que la enfermedad es asintomática en sus inicios, en esta etapa solo se puede detectar el tumor mediante la realización de estudios mamarios de control con el mastólogo o la mamografía anual. Este es el momento ideal para diagnosticarlo, lo que se denomina diagnóstico precoz o detección temprana porque la ausencia de síntomas no significa que no pueda tenerse un cáncer de mamas. Afortunadamente, gracias a los avances científicos que se logran año a año, el porcentaje de cura es mayor y con tratamientos menos agresivos. Si bien no podemos decir que la curación se dé en el 100% de los pacientes, se aproxima cada vez más, sobre todo en los casos de diagnóstico precoz o inicial. Nuestra provincia lleva a cabo campañas de concientización sobre esta enfermedad todos los años. Este 2020, debido a la pandemia, muchas de las actividades alusivas se han visto afectadas, pero a partir del martes 6 de octubre y hasta el jueves 19 incluso, hay programadas actividades en la Esplanada del Cabildo y el Consejo Provincial de las Mujeres. También, con ocho mamógrafos móviles, se ha recorrido distintas localidades del territorio, priorizando las pequeñas localidades del interior de la provincia. Cada año, octubre se pinta de rosa en Córdoba, promoviendo la concientización sobre la prevención y detección precoz del cáncer de mama. En efecto, en el marco del programa Córdoba Rosa, el gobierno de la provincia propone una serie de actividades con el fin de seguir trabajando en la concientización, el mayor acceso a los controles y tratamientos y el acompañamiento para las mujeres que atraviesan esta enfermedad, lo que se promueve no solamente este mes, sino durante todo el año. Con las particularidades propias de un año signado por la pandemia, la propuesta de Córdoba Rosa incluye una serie de charlas virtuales informativas y de sensibilización, caravanas vehiculares en localidades del interior, acciones en redes sociales, entrega de lazos y barbijos rosas y algo que ya es un clásico, la iluminación con luces rosas de edificios públicos tanto en capital como en el interior. Además, se inaugurarán puntos mujer en Ballesterosud, Los Urgentes, Corral de Bustos, Laborde y Río Primero. También está prevista una serie de acciones orientadas a la recolección de cabellos para la confección de pelucas destinadas a personas en tratamientos por cáncer. Fundaciones, municipios, comunas, hospitales, escuelas y consejos deliberantes, entre otros actores sociales, se suman junto a distintos organismos para concientizar participando en una grilla que cuenta con más de 120 actividades.